Sara, como tú sabes que yo, cuando se trata de tema de amor, yo estoy muy seco, estoy más seco que el desierto de Sahara, así que por favor, Sara, por favor, yo te ruego, te pido, te suplico, con mi asistente virtual, mi asistente personal, mi asistente de vida, necesito que me des consejos de amor, necesito que me cuentes de amor, necesito que me des sugerencias sobre el amor, por favor, por favor. Bueno vale, aquí va. Número 1, recuerda, el amor no tiene un botón de desinstalar, así que elige a tu pareja con cuidado, y asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus momentos felices. Número 2, recuerda, el amor es como el almacenamiento en la nube, siempre asegúrate de hacer copias de seguridad de tus sentimientos. Número 3, en el juego del amor, recuerda, no siempre necesitas un plan maestro, a veces solo necesitas una buena conexión wifi y mucho corazón. Número 4, en el juego del amor, recuerda que a veces necesitas un buen antivirus para protegerte de los corazones rotos. Número 5, si estás buscando amor, sé paciente y recuerda que las mejores cosas en la vida a menudo tardan un poco más en descargarse. Y por último, todos estos consejos van dirigidos para la gente normal excepto tú, porque tú solo sirves para desamor jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja.